¿Qué es el ahorro voluntario o pensiones voluntarias? Son una forma de ahorro e inversión al que pueden acceder las personas a través de los fondos de pensiones voluntarias, que son administrados por las sociedades administradoras de fondos de pensiones AFP, entre otros. Puedes acceder a las pensiones voluntarias con dos opciones, con beneficios tributarios y sin beneficios tributarios, con beneficios tributarios puedes ser utilizada para aumentar tu pensión o comprar vivienda siempre que tengas este ahorro por más de 10 años. Sin beneficios tributarios puedes ser utilizada para cualquier otra cosa, como autos, viajes y otras cosas. Los fondos de pensiones voluntarios ofrecen importantes rendimientos a lo largo del tiempo, lo que incrementa el valor de su ahorro. Con el fin de incentivar el ahorro voluntario, la ley incorpora una serie de beneficios para quienes opten por este mecanismo de ahorro e inversión. Por eso estos aportes tienen el carácter de renta exenta, lo que permite que las personas resten a la base grabable del impuesto sobre la renta los recursos que ahorren en este tipo de fondos. Para la obtención del beneficio tributario sobre el ahorro voluntario es necesario que los mismos permanezcan en el fondo un mínimo de 10 años o sin término de permanencia cuando se vaya a adquirir vivienda. Estos recursos son exentos del gravamen a los movimientos financieros o 4 por 1.000. Los fondos de pensiones voluntarias invierten los recursos en instrumentos financieros seguros. Dentro de los límites autorizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dichas inversiones son objeto de vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Su manejo se hace a través de equipos de profesionales de alto nivel. Los recursos ahorrados en fondos de pensiones voluntarias son inembargables hasta el límite establecido cada año por la Superintendencia Financiera de Colombia. Dependiendo de la opción de inversión que escojas, puedes disponer de inmediato de los recursos y recibirlos dentro de los tres días hábiles siguientes a la solicitud. Al igual que como ocurre con las pensiones obligatorias, el afiliado a un fondo de pensiones voluntarias tiene una cuenta individual a su nombre, en la cual acumula el capital y los rendimientos generados a lo largo del tiempo. Todas las personas naturales, sean trabajadores dependientes o independientes y sin importar el régimen pensional o la administradora de pensiones a la cual pertenezcan, pueden ahorrar en los fondos de pensiones voluntarias de acuerdo a sus metas y capacidad de ahorro. Gracias por ver el video.